El respeto a la tierra, el amor al campo A los árboles, a sus frutos El saber que la tierra no es nuestra, que estamos de paso Cuidarla para nosotros y para los que vendrán Sentir que lo que comemos son semillas Y también trocitos de quien trabaja la tierra y de quien la cuidó antes Así cultiva Bea Anaya sus frutales tropicales en plena asarquía malagueña Aguacates, mangos, chirimoyas Y también sus naranjas, mandarinas y limones Y así, con ese espíritu de escucha de la naturaleza Llegan también hasta nuestros platos En 2011 Bea se embarcó en la aventura de la tierra Sin conocimientos previos y con poca experiencia Asumió el control de la finca familiar Y día a día fue formándose en el arte del cultivo En la agrocultura Con sabiduría intuitiva y mucho cariño por sus árboles Años después, la tierra le responde y le ofrece unos frutos deliciosos Que nos trae a su pética ecológica A gente que los valoramos Y que compartimos con ella ese sentimiento de grandeza Por la tierra que habitamos Subbética ecológica Alimentos por el bien común 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 Gracias.